Con una meta de 4.000 inmunizaciones, se arrancó en Reynosa la Semana Nacional de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. Así lo informó el jefe del Centro de Atención Canina, Adán Reyes Guerrero. Nos invitamos a toda la población que tenga tanto caninos como felinos, ambos sexos, macho-hembra, que los vacune. Y en el marco de lo que es la campaña, pues estamos celebrando también el Día Mundial contra la Rabia, que es el 28 de septiembre. De este año. Y pues nada más es tener conciencia que la rabia, la única manera en que puedes prevenirla, es mediante la inmunización de la misma, de la mascota. Y a una vez que se presenta, pues no hay remedio. Del 20 al 26 de septiembre, bajo el lema, vacúnalos ya, cuida tu salud y la de tu familia, se está convocando todos los propietarios de mascota para que inmunicen a sus perros y gatos. Vacunando en las colonias, perifoneando, invitando a la población para que toda aquella mascota, que hay que checar los comprobantes, si ya venció, o sea, si ya cumplió el año de haberla inmunizado, hay que darle otra aplicación para que esté vigente la vacuna antirrábica. Y los perros que nada más una sola aplicación se les ha dado, entonces esos hay que darles el reforzamiento. Después del reforzamiento se hace anual, dura un año la vacuna. El funcionario de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria señaló que todos los servicios que se ofrecen durante esta campaña son de forma gratuita. No, no, es gratuita, se le entrega un certificado y se le entrega una medallita para que el perro tenga el comprobante de que está inmunizado. Y es que hay que conservarlo por aquello de que se presenta una agresión, inclusive contra ti mismo, y tengas la certeza y seguridad de que no es portador de, que no representa un riesgo. Finalmente, Reyes Guerrero indicó que desde hace más de 30 años la rabia se mantiene controlada en la región, de ahí la importancia de vacunar a todas las mascotas. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.